¿Qué es lo que somos racionales y claros y tomamos claramente la pauta acordada en el último trimestre y proyecciones que si bien no son definitivas porque todavía faltan los datos del mes de septiembre, indicarían que estaría alrededor de ese número del 2%. La idea es alcanzar una propuesta primero y un acuerdo trimestral para terminar el año 24. Desde el punto de vista del gasto venimos haciendo esfuerzos como lo hemos comunicado en todo momento y que tiene que ver con los anuncios de todas las deficiencias que se lograron apuntadas principalmente en la inversión, en el mandato de gobernador, con lo cual los números que hemos podido conducir en el equilibrio, ese equilibrio se ha logrado por un fuerte esfuerzo de eficiencia, pero fundamentalmente trabajando sobre el gasto para que se priorice fundamentalmente en las siguientes inversiones. Ayer se hizo un anuncio más que tiene que ver con inversión en temas de infraestructura de agua y saneamiento y que eso justamente se va a poder financiar parte y lo va a poder hacer el propio Tesoro por el logro de las deficiencias que están logrando y esa eficiencia va de la mano también con el compromiso de la actualización de los salarios en el marco de las posibilidades de los recursos y también teniendo en cuenta un compromiso de que el poder adquisitivo no se vea resentido de parte de los trabajadores y eso ha sido un temperamento común en la mesa de hoy como viene siéndolo con los representantes gremiales de trabajar para que el trabajador no vea disminuir su salario con motivo de la inflación. Nosotros lo que estamos mirando es, como decía el Ministro Bastía, considerando todos los factores, sea una mirada retrospectiva, sea una mirada prospectiva hacia adelante teniendo en cuenta las expectativas inflacionarias, también los recursos, también toda la pirámide salarial del sector público también tenerla en vistas, no es lo mismo trabajadores de un escalafón como el caso que es hoy, la Administración Central, donde el 78% de los trabajadores solamente estuvieron en los tramos que vieron moverse mínimamente el descuento previsional, es decir, se movieron prácticamente entre un punto y un punto y medio, por lo cual estamos hablando de un escalafón que afortunadamente ha afectado muy poco, otros escalafones han tenido otro impacto, pero es parte de los análisis que hacemos, pero no queremos obviar que la cuestión de discusión previsional tiene que ver con otro objetivo, más allá de que en las discusiones salariales, obviamente se pone sobre la mesa lo que pudo tener el impacto en el salario de bolsillo ese factor.